hola espero que se encuentren muy bien sean bienvenidos a un nuevo vídeo ya en el nuevo año 2022 hoy vamos a hablar de enzimas digestivas por ejemplo para qué sirven pues sirven para el tratamiento del meteorismo que es exceso de gases o para dispepsias que es mala digestión ya sea por exceso de comidas o por deficiencia de enzimas y en primer lugar tenemos espasmodigestomen de menarini luego tenemos el cipri de de laboratorios merc que es otra marca internacional luego tenemos pancreoflat fabricado por bayern que son otras enzimas de muy buena calidad y luego tenemos a perivan plus fabricado por donovan berk y vamos a ver qué otra tenemos por acá tenemos donoflat plus que son otras enzimas que son fabricadas por donovan berk y vamos a ver tenemos a endial digets de laboratorios roemers o megalab que son otras enzimas de muy buena calidad y tenemos encima digestivas plus de laboratorio santa fe que son enzimas digestivas de droguería con ameb y esto sería todo muchas gracias nos vemos en el siguiente vídeo y y y y y y y y y